Estamos de vuelta contigo en directo. Ya revisábamos la nota de cómo se reconfigura el escenario político de cara a las elecciones que vamos a tener en noviembre. Y nos acompaña hasta ahora el diputado Marcelo Díaz. Estamos esperando también a la diputada Jimena Sondón, que se nos debiera sumar en los próximos minutos. Diputado, ahí lo vemos. Esperemos que se auto esté. Sí, está detenido. Está todo bien. Para arrancar, probablemente estos resultados que se dieron de cara a las candidaturas que fueron electas, Gabriel Boric, Sebastián Sichel, y si pensamos en una eventual candidatura de Jasna Proboste, por ejemplo, les va a tocar competir con el peor escenario. Porque todos, eventualmente, en materia política, se roban o se quitan votos del otro, ¿me explico? ¿Cómo ve usted o cómo cree que se van a configurar las distintas fuerzas de acá a noviembre? Bueno, algo de eso hay. Efectivamente, la candidatura de Sebastián Sichel, un ex militante de la democracia cristiana, que hoy día representa a la derecha, ya ha tenido por la derecha una salida, que es el caso de José Antonio Kass, que dice, bueno, está bien, él es un hombre de centro que tiene otra derecha, ahora deje libertad a la derecha para que vote por la derecha. Eso va a ocurrir. Pero también Sebastián Sichel va a incidir o a intentar influir en la base de votación de Jasna Proboste, la más probable candidata presidencial de unidad constituyente. Y yo creo que va a anunciar su candidatura en un par de días más, y que va a ser finalmente, creo yo, la candidata de ese sector. Diputado, perdón, pero si pensamos en la candidatura de Gabriel Boric, también tiene que incidir. O sea, todos tienen que incidir en el voto de todos o se quedan sin ganar, porque en el fondo aquí, con las votaciones que tenemos, aunque una sea mayor que otra, no alcanzan los votos para ser electos presidente. O sea, hay que incidir en el voto del contrincante. Exactamente, exactamente. El caso de Gabriel, si bien parte con una votación realmente muy, muy incontudente, la de él propia, casi un millón cien mil votos, más lo que obtuvo Gabriel Javier, estamos hablando de cerca de un millón ochocientos mil votos, que es mucho más de lo que obtuvo, por ejemplo, Alejandro Guillén en la primera vuelta presidencial, y lo que obtuvo la propia Beatriz Sánchez. Y evidentemente, como lo ha dicho el propio Gabriel, con eso no basta, hay que seguir sumando para poder ser gobierno. Pero Gabriel tiene la primera opción precisamente porque la participación de la primaria de la Prodignidad fue muy robusta, su votación personal fue también muy, muy, muy relevante, pero además porque yo creo que la elección de ambos, de Sitchell y Boric, expresa un cambio de ciclo y un cambio de preferencia de los electores. Los electores están buscando un camino seguro de transformación, y yo creo que eso, por eso mismo que la primaria de la Prodignidad saca una mayor cantidad de votos, y Gabriel tiene hoy día la primera chance de conseguir, de convertirse en presidente de Chile. ¿Por qué él expresa ese camino seguro de transformación? Seguro primero porque hay una convicción de transformación profunda, es un programa, es un programa de cambio y transformación, y seguro porque claramente su perfil, su talante, su capacidad de diálogo, de articulación, de oír a otros, de no creerse poseedor de la verdad absoluta, ni de la seguridad infinita, le permite llegar a otros votantes que probablemente van a estar, hay que decirlo con franqueza, en ese votante socialista, en ese votante bacheletista, que seguramente es al que también va a apelar, bien sea Paula Narváez o Yanda Proboste, pero que yo creo que si miran el programa de Gabriel y su liderazgo, van a sentir ahí una oferta también, y una propuesta, más que una oferta muy coherente con lo que es la aspiración de esa población votante, de ese electorado bacheletista y socialista. Se nos suma la diputada Osandón, gracias diputada por estar con nosotros, estábamos hablando de las eventuales candidaturas que se pueden dar de acá a noviembre, sabemos que Sebastián Sichel y Gabriel Borichman, sabemos que José Antonio Casbah, y eventualmente una candidatura que podría emerger de la exconsertación, lo más probable es que pueda ser Yana Proboste o Paula Narváez, ellos todavía dicen que hay que decidirlo mediante, qué sé yo, una elección electrónica o de alguna manera, pero me da la impresión, corríjame usted, que en esta candidatura o en esta elección de noviembre, vamos a tener una elección reñida, vale decir, sería mal tildar alguna candidatura de candidatura testimonial, algunos lo planteaban en algún momento con la candidatura de José Antonio Cas, pero quizás si está muy reñida, muy estrecha esta candidatura, cada uno de esos votos para una segunda vuelta van a ser cruciales para elegir un presidente, ¿no? Bueno, claramente lo que tú dices tienes toda la razón, ahora tú estás hablando de una segunda vuelta, lo que yo espero es que José Antonio Cas recapacite, se una a nosotros, él tal vez tome otro camino, podría ser senador, nosotros podríamos tener incluso hasta diputados, tal vez, no sé, pero yo creo que ojalá la derecha tiene que ir absolutamente unida para poder realmente ser una opción de tener un nuevo periodo presidencial. Así que efectivamente uno nunca puede ningunear a nadie, todos los votos uno gana por un 1%, uno gana por un voto, así que son todos necesarios, sobre todo en una segunda vuelta. Diputada, ¿pero usted cree que les conviene a ustedes como bloque sumar esa adhesión, esos votos de una extrema derecha, considerando además que el mismo candidato Sicel ayer habló con los partidos de Chile Vamos, dijo que respetaran su independencia? Mira, yo creo que todo también va a depender de lo que decía Yana Proboste, porque hoy día el escenario ha cambiado muchísimo. Si Yana Proboste hubiera entrado y los ganadores hubieran sido, no sé, Lavín, por ejemplo, Jadwe, era el camino mucho más fácil para ella. Hoy día claramente es complejo porque Humberto, en el fondo, no Humberto, perdón. No, yo, 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 todavía no tengo intención de ser político. Bueno, pero puede ser que después sea. Pero el candidato Sicel efectivamente va a dividir la democracia cristiana. La parte tal vez más izquierda se va a ir con Yana y la parte más derecha tal vez va a ser, no sé, va a ir con Sicel. Pero efectivamente hoy día no le conviene. Y él lo dijo súper claro. Además que también fue bien maltratado también. Es cosa de escuchar las declaraciones del Partido Republicano cuando se refirió a la candidatura de él, de Sicel. Entonces, bueno, hay que, yo creo que hoy día no conviene. El defrentón hoy día no conviene porque él tiene que, nosotros tenemos que respetar su independencia, él tiene que ganar más votos del centro. Y en eso estamos, centro izquierda, centro derecha y, bueno, y ojalá parte importante también de la UDI también. Ya, le di más tiempo ahora para que, como llegó un poquito más tarde, pero para que pudiera hablar largo también. Se me va el bloque. Pero para cerrar, diputada, usted perteneció al Partido Socialista. ¿Qué le recomendaría? Claro, es extraño hacerlo ahora, pero hay algunos que plantean que Pablo Navárez no tiene que ir a la elección. Hay otros que dicen que es la única salida de cara al escenario político para elegir una candidata que vaya en representación de la exconsultación. ¿Quién cree usted que va a ir? ¿Qué va a pasar? A ver, yo creo que va a ser Diana Proboste. Creo que van a tener una primaria electrónica, si hay una primaria electrónica, la va a ganar Diana Proboste. Yo creo que eso va a plantear un problema severo para la militancia o para la base socialista. Para la base socialista me refiero no a sus militantes orgánicos necesariamente, que también, que duda cabe, sino que para su votante. Porque es difícil que ese votante, y en parte eso también tiene que ver, la razón por la que nosotros no salimos del Partido Socialista es porque sentíamos que el PSOE tenía que recuperar su domicilio a la izquierda. Y hoy día esa izquierda está representada por un proyecto que se asemeja mucho a la propuesta socialista que es la de Gabriel Boric. Y es muy difícil, creo yo, que ese votante bacheletista, ese votante socialista, elija, decida votar por Diana Proboste en vez de votar por Gabriel Boric. Y además creo, a diferencia de lo que sostiene Jimena, que esta campaña va a tener mucho que ver con transparencia. Para cerrar, mucho con transparencia. Y va a ser muy difícil que Sebastián Sichel esconda quién es. Es el candidato del presidente Piñera, es el candidato de la derecha, por más que antes haya militado en la democracia cristiana. Y yo creo que esa transparencia va a determinar mucho el voto de la gente el próximo 23 de noviembre. Ahora, interesante el tema, lo dejamos planteado en este bloque como una ventanita, porque es un tema que vamos a seguir tocando en los próximos días y además hay que ver qué tanto van a pesar los partidos tradicionales en esto. ¿Hay un candidato de la izquierda, un candidato de la derecha, un candidato de los extremos? ¿O efectivamente hay candidatos que van a salir electos por una votación de quizás alguien que no milita en los partidos? Ahí está la clave quizás. Vamos a seguir tratando este tema, los vamos a invitar por supuesto contigo en directo. Muchas gracias a los dos por haber participado del programa en este último bloque. Que estén muy bien.